Música Está concluyendo este año 2018 y nos ha dejado muchas enseñanzas. Muchos días de arte que van terminando por este año. Hemos compartido con ustedes tantos proyectos con mucho cariño. Nosotros también somos parte de FIAL PRUTELA. Y este grupo de Pasamanería La Españolita. Y también Pasamanería San José. Queremos desearle mucha salud, dicha y unión familiar. Música